Hola, bienvenidos un día más a Almón y Sazón, tu mejor canal de cocina. Hoy te enseño a preparar la tarta daatín, posiblemente el mejor postre de manzana que jamás hayas probado. Irresistible, jugosísima y como siempre, facilísima de preparar. No olvides suscribirte al canal y pulsar la campanita, ya que así me ayudarás a que el canal pueda seguir creciendo. Para preparar esta deliciosa y fácil tarta daatín, necesitas simplemente estos ingredientes. 8 o 9 manzanas golden o manzanas royal, la que más te guste. 150 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla sin sal, el zumo de medio limón y una lámina de hojaldre. Esta receta es para un molde de unos 20 centímetros de diámetro aproximadamente y a ser posible con el lateral alto. Lo primero es precalentar el horno a 180 grados centígrados, calor arriba y abajo. Mientras el horno toma su temperatura, comienza cortando los extremos de la manzana y la cortas por la mitad. Les quitas el corazón, las pelas y las reservas. En el molde que vas a utilizar, vierte el azúcar y lo pones a calentar a fuego medio. Echas la mantequilla y remueves hasta que se derrita. Sigue removiendo de vez en cuando hasta que empiece a formarse una espuma densa. En ese momento añade el zumo del medio limón. Hará que el caramelo no se endurezca. Poco a poco irá cogiendo un color dorado. En ese momento, apaga el fuego y comienza a colocar las manzanas en la posición que te muestro. Observa bien. Aprieta los trozos lo más posible para que no queden huecos. Tapa el molde y lo dejas cocinar a fuego medio durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, le das la vuelta a las manzanas para que terminen de cocinarse. Cocina otros 5 o 10 minutos aproximadamente, pero sin tapar. Esto hará que el agua que han soltado las manzanas se evapore. Una vez cocinadas las manzanas, apagas el fuego y lo dejas enfriar. Extiende la masa de hojaldre y recortas el trozo de hojaldre que nos va a servir de tapa. Coloca ese hojaldre sobre las manzanas caramelizadas y ve arremetiendo el borde de la masa hacia adentro, sin que quede espacio entre las manzanas y el molde. Pincha la masa con un tenedor. Hornea a 180 grados centígrados durante 40 minutos aproximadamente. Calor arriba y abajo. Y vigila que no se te queme la masa de hojaldre. Una vez horneada la tarta tatín, la dejas reposar y enfriar durante 30 minutos. Separa el hojaldre que se haya podido pegar al molde. Coloca encima del molde un plato lo suficientemente grande, sujeta a la vez el molde y el plato y le das la vuelta. La desmoldas y ya la tienes lista para servir. ¿Qué te parece el resultado? Simplemente deliciosa. No dudes en prepararla. Te la recomiendo. Déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal y pulsar la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un vídeo. Tampoco olvides compartir en tus redes sociales y darme un me gusta. Y como siempre, no dudes en echar un vistazo a los vídeos que te recomiendo. Nos vemos en el próximo vídeo.